Con mi sombrero frutado, mi traje atabanado, mi locura dura de oro, mis escuelas de hermosos, mi carricchera plateada, mi pistola, mi chelava, soy sin traprocio de sforo, la paz non è vera visión. Y soy bien, charro mexicano, no vile madri, en el norte de Azul, como siempre hermano, soy bien, charro que se entrega con el alma y el corazón, donde la vida se retorna de su patrío y de su Dios. ¡Gracias! 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 de la suerte y va. No puse después de haberte amado al amor, por todas esas cosas tan absurdas que la vida siempre podrás contarte conmigo. No importa donde estés, si al fin que ya lo ves quedamos todos amigos. Y en vez de despedirnos por reproches y con un día, con un día que me quise tanto pido que serás feliz. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!